Sí, nosotros tuvimos una sesión acá donde se discutió varios proyectos. Fue una sesión especial, una sesión ordinaria. Y bueno, nos tuvimos los dos tercios necesarios para establecer a la sesión como comisión y discutir estos temas que no habían pasado por eso. Bueno, el oficialismo no nos acompañó en eso y tuvimos que mandar a comisión los debates de los temas de las tarifas y el tema del ITT en el caso misionero. Así que bueno, a partir del miércoles en presupuesto empezamos a discutir algunos temas. ¿Hay una fecha fijada que puede ser el 9 de mayo que vuelva a recinto con dictamen de comisión? ¿Ya hay alguno de los proyectos? Si es que hay dictamen, sí. Yo voy a tratar de meter, que sea en nuestro bloque, meter el proyecto del ITT, aunque sea como minoría, para que me den la oportunidad de pelearlo nuevamente a recinto y poner a disposición y a discusión de mis pares para que me acompañen. Así que lo vamos a hacer, es el proyecto de Daniel Di Stefano y yo, que somos confirmantes todos los diputados de la renovación, y ahora vamos a acompañar también la discusión sobre el tema tarifario, donde hay muchas cosas. Se plantea desde el hecho de que las tarifas tengan un precio, porque no haya más aumento, o que se vuelva al 2015, o que no aumente más que la inflación, o que no aumente más que los precios mayoristas. En fin, hay una serie de alternativas que han presentado distintos legisladores para poder llevar adelante esta cuestión que impacta en el bolsillo de la gente y que no debe ser tomada así rápidamente. Hay que discutirlo bien a fondo, hay que tratar de buscar una solución, porque las tarefas, mire, ya en misión este año va a aumentar casi el 51%. La luz va a aumentar este año casi un 200% desde el comienzo del año a fin. La luz aumentó en el 2015 ahora en función del transporte y todo, casi un 2000%. Entonces, estamos con algún problema, indudablemente, porque la gente tuvo un aumento salarial este año, el número es el 15, el año pasado el número anduvo alrededor del 20, lejano totalmente a los aumentos de las tarifas. Entonces, creo que hay que poner en consideración esto y no es un tema menor. Seguro. Diputado, ¿cómo les cae, cuando ustedes están debatiendo esto con mucho esfuerzo, lograr el quórum, después no poder lograr los dos tercios, ahora se viene el debate en comisión, ¿y cómo les cae a ustedes lo que hoy reflejan los portales digitales con respecto a la posición asumida por el presidente, esa posición de inflexibilidad con respecto a algún proyecto que pueda salir, emanar del Congreso? El presidente tiene las atribuciones constitucionales a hacerlo. Desde el punto de vista de la ley y de las instituciones, está en su derecho. Ahora, a nosotros nos parece que tendría que tenerse una mirada social sobre este tema y tener algún tipo de ascendencia sobre la gente y entender que acá se trata de personas que no llegan a fin de mes, personas que no les alcanza el sueldo para pagar las tarifas, ni la luz, y nosotros no tenemos gas en misiones, así que es peor. Sin embargo, el país central todavía tiene energía barata, esto es lo real. Acá el agua del país central no se discute, las cuestiones que tienen que ver con algunos aspectos hasta el subsidio no se discuten. Sin embargo, el interior profundo, nosotros pagamos energía cara, encima tenemos que quemar leña para calentarnos o para cocinar, porque es una forma de energía dentro de todo más barata, pero con un golpe ecológico que todos sabemos. Entonces, también queremos vivir en este país en las mismas condiciones de equidad y de justicia social y de accesibilidad a los servicios como cualquier otro ciudadano que vive en el país central, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto que usted presentó sobre rebajar los combustibles? Porque esto va a venir a reemplazar al ITC y va a beneficiar a toda la provincia, ¿no? El proyecto del ITC es un proyecto que lo presentó el diputado Estefano y nosotros lo acompañamos. Lo que pasa es que antes el ITC era un porcentaje que se pagaba sobre el combustible, algo más las naftas, algo menos el gasoil, y eso iba a, digamos, a rentas generales. Pero nosotros lo que planteamos es que eso se deje sin efecto, que ese dinero que se le tendría que cobrar a los misioneros en concepto de impuestos por el combustible quede en su bolsillo, porque eso va a hacer que él gaste en la provincia, que no vaya a cargar combustible en Paraguay, que ese dinero de la provincia va a hacer mover el círculo virtuoso de la economía, de consumo, gasto, producción, más servicios, y la gente no iría al Paraguay. Y para el Estado Nacional va a ser, digamos, costo cero, porque se va a recaudar más, porque se va a vender más en la provincia, la gente, porque casi que esta es la diferencia en el combustible con Paraguay, ¿no es cierto? Así que la gente compraría, quedaría acá, compraría acá, porque mucha gente va a cargar combustible y de paso ya compras otras cosas, y lo hace en defensa propia, ya no lo estoy acusando. Yo creo que el ciudadano está defendiendo su bolsillo, uno podrá estar de acuerdo o no, pero la verdad es que eso le permite a la gente que su platita valga un poco más, entonces tampoco uno puede cuestionar eso. Ahora, si uno le da las condiciones acá en la provincia, es obvio que van a quedarse acá y van a gastar acá.